José Mavares, sabemos que tienes un año y medio aquí en Aruba. Cuéntanos desde el primer día que llegaste aquí en Aruba, cuándo y qué mes era y por qué llegaste a Aruba o por qué viniste a Aruba. Yo llegué el año pasado en el mes de enero. Como siempre he venido aquí a Aruba, no es la primera vez. Tengo varios años viniendo a la isla y vengo como predicador de la palabra. Soy cristiano, vengo, predico y siempre había venido por un mes, dos meses, tres meses. Pero en vista de todo lo que se presentó, no pude venir y regresar a mi país, a Venezuela. Pero viniste por un año y medio, o estás un año y medio pegado aquí, pero ¿tu estatus es legal aquí o no es legal? No, hasta ahora, ahora no es legal. No es legal. No es legal. Pero ¿qué era el motivo que permaneciste aquí todo ese tiempo? Vine, como les estoy explicando, a través de la cuestión de la iglesia para predicar. Estuvimos aquí, como muchas veces sabemos, a veces la situación nos lleva a venir a ganarnos algo extra. Y entonces me vi envuelto en una situación donde engorrosamente y terriblemente, pues personas malintencionadas no me dieron lo que verdaderamente me correspondía por mi trabajo. y eso me llevó a esperar un tiempo mientras la persona me cancelaba dicho dinero. Y eso hizo que se extendiera un poco más aquí. ¿Poco a poco el tiempo se fue extendiendo? Se fue extendiendo, se fue extendiendo hasta ahora, pues. Pero estas personas que me estás diciendo, ¿son personas arubianos o venezolanos? Arubianos. Arubianos. Sí. ¿Pero ahora sí te cancelaron todo? Sí, han cancelado por lo menos en la cuestión del dinero. Ok. Pero me estabas diciendo que en cuatro días, o en septiembre, el 30 de septiembre, aparentemente hay un vuelo que va a repatriar a ustedes a Venezuela. ¿Dónde oíste eso? Nosotros hemos tratado de hacer siempre un sondeo y estar preguntándole a la gente aquí. Tenemos mucha comunicación con muchas personas aquí en la isla. Ve fundaciones y hemos estado buscando, pues, la información veraz y real de lo que va a ocurrir con nosotros aquí en Aruba, ya que muchos queremos regresar a nuestro país. Entonces, hemos estado buscando informaciones. Uno nos dicen que era la semana pasada. Ahora, hoy recibimos la noticia, pues, que es para el 30 de este mes. Entonces, estamos a la expectativa. Esperemos que sea cierto. Esperemos que se lleve todo esto a cabo para nosotros poder regresar. No solamente nosotros. Sí. Que no solamente llegue un vuelo. Queremos que por lo menos se siga llegando otros aviones para que así mucha gente quiera regresar, esté en su país, esté en el país. Pero, lo que me estás diciendo, ¿que el 30 fue confirmado por una instancia oficial de la isla? Hasta ahora no ha sido oficial. Simplemente son los comentarios que nos han estado diciendo. ¿Por qué estamos hablando en cuatro días es el 30? El 30. Hasta ahora no. Simplemente es lo que recibimos la información en diferentes partes. Porque nosotros de la prensa, yo mismo no sé nada de un vuelo del 30 que va a repatriar a personas. Por eso te pregunto, ¿dónde tú conseguiste esa información? No, como le estoy diciendo, de personas que comenzamos, que nos comunicamos por el WhatsApp, llamadas, mira que va a salir... Pero no fue de Dimas, no salió de Dimas. No, no ha salido ningún tipo de información, ni del gobierno, ni de Dimas. Dimas simplemente lo único que nos mandó fue a registrarnos en una página en la cual nosotros nos inscribimos allí y estamos esperando simplemente eso, que nos iban allá. Es oficial para venezolanos aquí en la isla. Todas las personas que quieren ir y deben pasar sobre esa página, llenar todo, entonces para que ellos tengan la información. Pero no sé qué exactamente va a pasar, porque no sé si fueron uno o dos vuelos que sacaron últimamente, pero era para personas que estaban detenidos. Eso es lo que me dice. Sí, pero no sé si había en esos vuelos otras personas que no habían nada, que no tenían nada que ver con justicia, que fueron sobre ese vuelo, ¿correcto? Correcto. Solamente eran detenidos, personas que agarraron... Sí, detenidos y un grupo de personas que quería irse voluntariamente. Voluntariamente, correcto. Pero muchas personas se quedaron, quedaron porque simplemente eran dos vuelos. Sí, correcto. Y mucha gente tuvieron que regresar a sus casas o donde vivían porque no habían otros aviones. Sí. Y todos quedamos a la expectativa, como le estoy diciendo, pues, de esperar qué van a lograr hacer hasta ahora por medio de sus conversaciones que ellos tendrán diplomáticamente para ver si nosotros regresamos o no al país. Hace rato te pregunté si fuiste donde el cónsul, porque a veces yo paso por ahí y veo fila de gente parada para citas en el cónsul de Venezuela. Pero, ¿no fuiste ahí a buscar información de cómo ellos pueden ayudar a los venezolanos aquí en la isla? No, no hemos ido todavía a Dimas a buscar ese tipo de información. No, estoy hablando del consulado. Ah, el consulado. No, no, no. Perdón, no hemos ido al consulado venezolano a buscar ese tipo de información. ¿Por qué? Porque simplemente, como le digo, hemos estado tratando escondima, que nos mandan a decir que no, que hay que llenar la planilla, no, que hay que ir, que hay que buscar y hemos tratado de movernos a través de ese medio para luego después recurrir, si nos toca esa instancia, pues ir al consulado venezolano. Sí, porque no sé, usted es venezolano y está en ese círculo, pero no sé, entonces, ¿por qué uno pasa ahí y ve una fila para ir adentro? Pues algo tienen que estar buscando los venezolanos aquí y que van al consulado. Quizás yo pensé que quizás usted estaba al tanto de lo que está pasando ahí. No, muchos irán seguramente a la expectativa o buscando su pasaporte o haciendo solicitud de pasaporte que lo tienen vencido, algún otro tipo de documentación, pero hasta ahora no hemos recibido algo concreto que nos diga, miren, en el consulado van a darle una respuesta, en el consulado van a darle una documentación, en el consulado se van a inscribir y van a tener la fecha de salida a esto, el avión tal. Hasta ahora no hemos recibido ese tipo de información. Lo único que, como le digo, las llamadas, los mensajes por WhatsApp, que sí, que no han venido los aviones por X, por X, porque hay un conflicto. Pero lo que usted me está diciendo es casi como especulaciones. Sí, porque no hay algo concreto. Correcto, porque llega el 30, uno no sabe ni a qué hora, si uno tiene que ir, qué avión va a llegar, cuánta gente va a llevar, ni nada. Pues eso, eso es, usted tiene como tres días para chequear eso, ¿no? Sí, estamos, desde hoy comenzamos, sí, estamos en eso, tenemos días en eso. Ya tenemos en este tipo de movimientos preguntando, buscando información, quién dice, quién no dice, o sea, son tantas cosas las que se hablan que a veces uno tiene que buscar la verdad de la situación porque es algo verdaderamente engorroso estar esperando. Uno se prepara, la familia allá desesperada esperándonos, como cuando llegó aquel vuelo, toda mi familia estaba esperando por mí. Y es algo desesperante también para ellos porque ellos se mueven, se trasladan de un lugar a otro para esperarme y no pude salir de acá. Y ahora, ¿qué es su deseo? ¿Qué usted quiere dejar saber al gobierno? ¿Qué es su deseo ahora para ellos? ¿Qué es lo que desea? Bueno, mira, yo deseo es que simplemente sigan ayudándonos, que sigan buscando la manera, la forma diplomáticamente de llegar a un acuerdo, de llegar a algo que verdaderamente nos ayude a salir de la situación donde nos encontramos. ¿Cuál situación? El regreso a nuestro país, el regreso a nuestra patria, el regreso ya a nuestra familia que nos están esperando. Yo les pido es que por favor, por favor, o sea, busquen la vía, la mejor manera de arreglar las cosas porque con violencia no resolvemos nada, con problemas no resolvemos nada. ¿Por qué? Porque perdemos, somos los que estamos verdaderamente, como decir, por debajo. Somos los que padecemos este tipo de circunstancias y de problemas que hasta ahora estamos viviendo nosotros acá. Pero usted, ¿dónde piensa que se siente el problema? ¿De parte del gobierno venezolano o de parte del gobierno de Arruba? O sea, yo creo que aquí hay que poner un 50 y un 50. Sí, porque el ministro de Justicia, el señor Arnold Becker, está diciendo que tiene contacto o que están haciendo su máximo esfuerzo. Sí, yo lo he escuchado. Y claramente uno vio que logró dos puntos. Sí, 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 claro. Sí, más no sabemos qué más está haciendo. Por eso le estoy diciendo, oficialmente nosotros en la prensa no sabemos que sí hay un vuelo el 30. ¿Me entiende? Por eso. Sí, sí, me entiendo toda esa situación. Pero es una situación muy fastidiosa. Sí, bastante. Que se cerraron las fronteras y vino la coronavirus. Es problema sobre problema. Es problema sobre problema. Entonces, mi deseo es para que el 30, que en verdad llegue un vuelo o más vuelos que puedan llevar a todos los venezolanos que se quieren ir a su país y que se puedan reunir con su familia. ¿Usted tiene algo por último para agregar? Bueno, si tratamos de, o si llegamos a través de este medio a nuestro país Venezuela, un llamado al presidente de la república, un llamado al presidente de la república, Nicolás Maduro Moro, que por favor, se lo pedimos nosotros acá, como venezolanos que somos, porque somos venezolanos, que por favor, envíe esos aviones. Que no uno, varios, para las personas que queremos regresar al país, podamos estar con nuestra familia. Que él busque la manera, la forma, como lo dije hace un momento, diplomáticamente se pueden resolver las cosas. Si tienen que venir los aviones que tenemos nosotros en Venezuela, que vengan, que nos vengan a buscar, que vengan a recogernos acá. A todas las personas que queremos volver, porque hay personas desesperadas, personas con problemas, personas con diferentes enfermedades, personas que no tienen cómo ir, la cuestión del médico, porque usted bien sabe que acá hay reglas, hay normativas, que hay que respetarlas, porque hay que respetarlas, porque son su normativa y hay que hacerlo. Entonces, hay personas con problemas acá, que necesitan su medicamento, que necesitan estar en el médico, y nosotros hacemos ese llamado. Y olvidé decirte, ¿qué es su opinión sobre las personas que trataron de entrar a la isla en las horas de la madrugada de este sábado? ¿Qué mensaje tiene usted para ellos? Que arriesgan su vida sobre el mar para llegar. Bueno, mira, de verdad... Usted como venezolano, ¿qué nosotros debemos entender? Ciertamente hay una situación crítica, podemos decirlo así, en Venezuela, a través de diferentes cosas, de una guerra de poderes que existe en nuestro país. Y a veces las personas dejan llevarse por lo que otros les dicen. A veces te quieren pintar así como hablamos del sueño americano. Bueno, te quieren decir de que esto, de que aquí tú vienes y logras, y haces esto, y consigues esto, y haces aquello. Y eso es algo que no es verdad, que hay que trabajar para ganarse las cosas. Es muy lamentable, son mis hermanos de mi patria, de mi país. Duele mucho lo que está sucediendo, lo que les está pasando. Y que, bueno, ojalá también puedan salir de la situación donde se encuentran y regresar al país. Pero es lamentable, todo este tipo de situaciones, arriesgar la vida a través de esos botes. Yo entiendo la desesperación muchas veces de las personas, pero primero está la familia. Primero están los seres queridos, están las esposas que dejamos, están los hijos que tenemos. Y que debemos tener un poquitico más de conciencia a la hora de hacer las cosas. Sí, correcto. Pero en la lancha o sobre la tierra consiguieron también drogas, ¿no? Como combustible y drogas. ¿Qué piensas de eso? Bueno, mira, a veces, o sea, hay que ver verdaderamente para uno tocar ese tipo de temas. Yo quisiera no decir nada, porque, o sea, pueden decir que hay 200, pero a mí no me consta. Yo no los vi, ¿ves? Es como se habla ahorita de, no, que hay no sé cuántos muertos, pero yo no los he visto. ¿Ves? Tenemos, entonces, es mejor venir y no tocar ese tipo de temas, porque vamos a caer en algo donde no sabemos si realmente es cierto lo que se está diciendo.